En esta oportunidad quisimos colaborar con la comisaría el señor Darío Ramírez nos acercó la necesidad de una impresora bueno, nos pusimos en gestión, pudimos conseguirla y acá estamos haciendo la entrega de una impresora HP, una multifunción sabemos que le va a venir bárbaro porque aparte de imprimir, escanea, digitaliza es bastante completita y por supuesto de primera marca como de HP seguimos trabajando y queremos seguir en este camino así que invitamos a todas aquellas instituciones que carecen de algún producto siempre y cuando esté a nuestro alcance y podamos gestionarlo lo seguiremos haciendo, bueno en esta oportunidad es algo que nosotros comercializamos lo tenemos y pudimos gestionar rápido, vuelvo a agradecer a la comisaría que nos acercó su necesidad y bueno, también hay otras instituciones que tenemos la nota que nos han acercado, la estamos trabajando, la estamos gestionando a medida que van apareciendo los productos que nos han solicitado vamos a ir realizando la entrega. Le pedimos paciencia, muchas veces los tiempos nuestros no son los tiempos de ellos entonces a medida que vamos teniendo, vamos consiguiendo nos vamos comunicando con las instituciones y lo vamos trabajando lo que se trabaja y lo que se ve siempre es la necesidad o sea ver que el producto que están solicitando sea de primera necesidad y en base a la urgencia se va trabajando por así decirte, la semana pasada se entregó un ventilador industrial la sala de primer auxilio de Paraja del Carmen sabemos que se acerca el verano, es un producto de primera necesidad en este caso también la impresora es para el trabajo de los chicos acá es fundamental es muy agradecido por esta posibilidad que nos brinda la empresa Sensei y que nos están haciendo la entrega de esta impresora que es de suma importancia y necesidad así que por la función que tiene se va a facilitar muchísimo los trabajos del oficial que están trabajando y eso también por supuesto va a brindar mayor y mejor atención a la gente con la rapidez por ahí estábamos teniendo una escasez de este elemento que es de mucha necesidad y utilidad que con mucha alegría lo estamos recibiendo y una vez más agradecemos a la empresa por haber tenido esa posibilidad en este caso de donarnos este hermoso elemento que vamos a utilizarlo y bueno, muy agradecido también por supuesto al sargento Ramírez Darío quien fue quien hizo los contactos y dio los primeros indicios para que esto sea hoy una realidad así que también agradecido a él y seguramente lo vamos a estar utilizando una vez que se ha conectado una computadora que justamente nos estaba haciendo muy útil y necesario esta posibilidad de tenerlo con nosotros acá y bueno, ojalá que por supuesto lo vamos a cuidar y también tengo que tener una garantía acá así que la verdad que muy agradecido a la empresa S? 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 CC por Antarctica Films Argentina